porque tabasco somos todos gobierno municipal a la ciudadanía en general se le hace una atenta invitación a que asistan a una plática con carácter preventiva esto respecto a las llamadas de extorsión la cita es este próximo 29 de octubre en la presidencia municipal a las 12 del mediodía tránsito y protección civil invitan tabasco somos todos ayuntamiento 2013-2016